Este amor ha fascinado Andando yando por amor Por volver Voy camino a la locura Y aunque tome tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Esperate Tú tenías mucha razón Le aborabas al corazón Y aunque tome la locura Y aunque tome la locura Y o sea Y o sea Y o sea No, 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 no. No, 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 no Corazón, la boca es suave, corazón y me muero por ti, y me muero por ti, y me muero por ti. Corazón, la boca es suave, corazón y me muero por ti, y me muero por ti, y me muero por ti, y me muero por ti. Corazón, la boca es suave.